El Señor Y un viejo reloj Canta su canción Era así una vez el hombre Era así una vez Unos hombres que con sus manos Consiguieron hacer Consiguieron hacer Un hermoso mundo para ti La nieve se aleja cada vez Más y la vegetación Va a invadir todas las regiones Los grandes animales Dejaron libre la comarca Trabaja Canta Toma No tires esas semillas al suelo ¿Qué pasa? Así fue que nació la agricultura ¿Qué pasa? Vean esto Los métodos se modernizan Los métodos se modernizan Los métodos se modernizan Bien, bien Pero qué buena idea Y llegamos a la agricultura mecanizada Los siglos pasan Y la edad media de la piedra o mesolítica Deja su lugar al neolítico La edad de la piedra pulida Miren al paso nuestra cosecha Espera que nos atrapemos Se construyen bardas, casas y los caseríos crecen Mientras que Europa vive todavía su prehistoria En Carnac, en Bretaña Se erigen megalitos tan grandes que se pierden de vista Grandes civilizaciones iluminan el Medio Oriente Y Asia Remontemos el curso de los siglos 5.000 años antes de Cristo Mesopotamia, donde florecen ciudades importantes Yarno en Irak Jericó en Palestina Más allá en Turquía, Chatal Ayed Su cultura ha evolucionado Y las aliaciones de metal ya se han practicado Pero es sobre todo a lo largo de los ríos fértiles Donde van a florecer las primeras civilizaciones Sobre lindo Moyenjo Daro Uff, qué largo es ese camino Qué largo Al fin llegamos Pero valió la pena No me van a creer amigos Pero mis ojos han visto maravillas La ciudad de Moyenjo Daro Está rodeada por murallas increíblemente altas Casas confortables a veces de dos pisos Bordean anchas avenidas Las mujeres llevan en el cuello collares espléndidos Y también brazaletes en los tobillos Y las calzadas están recubiertas de asfalt No está mal Y además de una carreta con ruedas Sí, sí, con ruedas ¿Una carreta con ruedas? ¿Para salites en los tobillos? ¿Para salites en los tobillos? ¿No sabe lo que dice? Nosotros te creemos maestro Y nos gustaría descubrir el mundo contigo Mañana partiremos hacia otros países Por ese lado ¡Se van! Entonces sobrevino una gran tormenta Y la lluvia comenzó a caer durante días y días Después se desencadenó un flujo como jamás se había visto ¡No! ¡No! La calma regresó y los hombres retornaron al trabajo de irrigación. Desgraciadamente no hay ninguna organización entre ellos. Cada quien trabaja para sí. La primera escritura del hombre, los pictogramas. El maestro utiliza arcilla para grabar sobre las tablillas la historia de ese gran cataclismo que se denominará más tarde el diluvio. Y el desastre volverá una vez y otra vez más. El maestro utiliza arcilla para grabar sobre las tablillas la historia de ese gran cataclismo que se denominará más tarde el diluvio. Debemos comunicar todos los canales y los tiques contra los desbordamientos del río. Tenemos que estar unidos. Estar unidos, pero eso está contra lo establecido. Pero ¿por qué discutir? De todas maneras todo eso no servirá para nada. En primer lugar, ¿por qué se merece? En primer lugar, no se meta. A usted no le importa y no se meta, sino... ¿Sino qué? ¿Eh? Si no, vamos a perder el tiempo discutiendo mientras que el trabajo aguarda. ¿Qué? Miren a esos pobres, van a trabajar otra vez en balde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tengan paciencia. Vamos a trabajar juntos para cavar canales profundos que van a juntarse a fin de que pueda circular el agua por allí. Luego tendremos que levantar altos diques que van a protegernos con... Los primeros trabajos colectivos. Grupos dispersos consagrados a un trabajo común. El alba de la sociedad civilizada. ¡Trabajen más rápido! ¡No sean flojos! ¡Vamos! ¡Trabajen allá! ¿O quieres tener problemas conmigo? El agua no tardará en llegar. Ponganse a cubierto. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡Míganme! ¿Eh? ¡Verdad maldita! ¡Pío, qué se creen! Ahora verán quién es el más fuerte aquí El río domesticado trajo la fertilidad La prosperidad La paz Pero era demasiado bueno para durar Yo soy el más fuerte Y esto va a continuar así durante siglos y siglos Algunas centurias más tarde A lo largo del Nilo Dos mil setecientos años antes de nuestra era ¡Vamos, a trabajar! ¡Vamos, que esperan a trabajar, holgazones! ¡Vamos, que esperan a trabajar, holgazones! ¡Y que no nos va a sorprender de todo el mundo! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Pero están locos! ¿A dónde van, cretinos? ¡Allá! ¡Miren! En gran ceremonia el faraón viene a ordenar la crecida del río Porque según los cálculos de su sacerdote, astrólogo sabio El evento no tardará en suceder Y el río obedece ¡Y el río obedece! ¡Y el río obedece! ¡Y el río obedece! Con sus campos inundados, los campesinos con gran fervor van a consagrarse a la pirámide ¡Y el río obedece! ¡Ay! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Vamón! ¡Mévete flojo! ¡A trabajar! ¡Mamá! 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 ¡Jefe! 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 ¡Ese gordo me quiere pegar! ¡Voy! ¡Ah! ¡Oh sí, no se komt! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se ha terminado! ¡Me he hecho! ¡Corre! ¡Bravo! ¡Bravo! Dos millones trescientos mil bloques de piedra, algunos de dos toneladas, sin ninguna herramienta de levantamiento, sin ningún andamio, sin ruedas, el presidio para más de cien mil hombres, el faraón se aplacará y con él su sueño desmesurado. A lo largo del Nilo, siglos y dinastías se van a suceder. Mil trescientos años antes de nuestra era, reina Ramsés II, el rey sol del Nilo. Mil trescientos años antes de nuestra era, reina Ramsés II, el rey sol del Nilo. ¡Claro que lo lograré! ¡Lo lograré! ¡Tomará tiempo, pero lo lograré! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La cosecha fue buena Y todo iría bien si no hubieran llegado los recaudadores de impuestos ¡Vamos, vamos! ¡Acércate! ¡Y la cosecha! ¡Deprisa! ¡Eso es para ti! ¡No! ¡No! ¡Esto te va a costar, Carlos! ¡Piedad! ¡Piedad! ¿Querías hacer un fraude? ¡Peláctico! ¡Priado! ¡Priado! ¡Viva, amigo! ¡Priado, amigo! ¡Priado, amigo! ¡Pavo! ¡Priado, amigo! ¡Suscríbete! Los últimos fuegos lanzados durante el esplendor de los faraones. Admiren mi grandeza. Hubo a lo largo de los siglos la invasión de los gixos, los combates con los hititas y otros contratiempos aún. Pero cuando durante más de diez siglos, en el año 30 de nuestra era, Cleopatra prefirió suicidarse antes que sufrir la ley de Augusto, treinta siglos de historia se acabarán, la historia conocida como la más larga. Mil doscientos cincuenta años antes de nuestra era, Ramsés II reina desde hace cuarenta años. Mi pueblo está esclavizado. Es tratado de manera indigna. Los trabajos más duros le son destinados. Escucha, faraón. Deja ir a mi pueblo. ¿Quieres atraer sobre ti y sobre los tuyos la cólera de Yahweh? ¿Quieres que numerosas plagas derriben al pueblo de Egipto? Escúchame, faraón. Será necesario que el faraón deje ir a los hebreos para que pueda cumplirse su destino. Ellos proseguirán su migración hacia el Sinaí. Un día, todo está dicho, casi. Claro que se podrían evocar algunas historias conocidas. Ericón. ¡Etojen siete veces y las murallas se derrumbarán! Sansón. Y Dalila. ¡Gracias! David y Goliat Mayor en mi pueblo, pedimos voluntarios Y aquel que venza a este grandulón recibirá como recompensa la mano de mi hija Esperen Ahora verás El juicio resoluido Es mío, te digo que es mío No, no ¿Qué te parece si lo compartimos? Es tu hijo que pertinente En cuanto a ti, malvada mujer, ya verás El templo de Salomón Todo está dicho o casi Por primera vez los hombres oían No matarás, no codiciarás los bienes ajenos Por primera vez oían hablar de un dios único Ocho siglos más tarde de esta religión va a nacer el cristianismo Que va a transformar el destino del mundo y más tarde, el islam Que va a transformar el porque la новidad que familias está respondiendo ser y se van a tener verdad La lectura se va a transformar el universo Que va a transformar el imárituador Que va a transformar el lugar del mundo y más tarde, el famoso funciona Que va a transformar el mundo y más tarde, el mayor ��